Es un placer para nosotros aquí en las noticias tener un invitado, un invitadaso el día de hoy. Todo Monterrey lo está esperando y para mí es un placer y un honor recibir a Nick Bujic aquí en las noticias. Bienvenido a Monterrey, Nick, de verdad, estamos todos muy ansiosos y esperando pues esta gran conferencia que vas a dar. Sé que como yo, Monterrey te está esperando. Estoy muy emocionado de estar aquí. Hola Monterrey. Estoy muy emocionado de estar aquí. Hola Monterrey. Gracias por tu amor para mí. Muchos de nosotros estamos esperando ese mensaje que nos vienes a traer el día de hoy aquí en nuestra ciudad. Voy a sembrar semillas de amor y un mensaje de esperanza. Y quiero que todos sepan que están aquí por una razón, que jamás se den por vencidos y que sueñen grande. Yo creo que todos los seres humanos estamos buscando siempre, pues, ahora sí que el motivo por el que vinimos a esta vida. Tú ya sabes cuál es tu misión. Es difícil a veces poder ver qué cosas hermosas pueden salir de tus pedazos rotos. Pero realmente creo que todos tenemos propósito. Y esperanza. Y para poder creer en algo que no puedes ver, eso requiere fe. Y sin el amor de mis padres no hubiera tenido fe. Sin la fe no hubiera sido valiente para poder seguir adelante. No necesitas ser valiente para ganar. Necesitas ser valiente para fracasar. Porque a través de esos fracasos y los pedazos rotos, es ahí donde tu fe crece. Y puedes atravesarlo un día a la vez. Para muchas personas que tal vez están en casa y piensan que, pues, esos pedazos rotos de su persona ya no se van a pegar. Que no tienen esperanza. Que a lo mejor no tienen a quién seguir, en quién confiar, en quién motivarse. ¿Qué les puedes decir el día de hoy? Sabemos que hoy en día la sociedad está muy descompuesta. Los seres humanos te van a fallar. Tú vas a fallarle a otros. Tú te vas a fallar a ti mismo. Hay solo tanto que una actitud positiva te puede hacer o dar. Intenté suicidarme a la edad de 10 años. Porque me sentía que no tenía esperanza. Pero quiero que ustedes sepan que sí la encontré. Y tú también la puedes encontrar. Y en tu vida, tú tienes una elección. O darte por vencido. Y quejarte por las cosas que no tienes. O estar agradecido por lo que sí tienes. Y orar. Dios jamás nos falla. Nosotros le fallamos a Él. Pero Él no nos falla a nosotros. Y yo no podía obtener la paz. O fuerza. Solo ser positivo. Solo ser positivo. Eso no trabaja. Pero le dije, Dios, ayúdame. Yo te necesito. Yo quiero el plan tuyo para mi vida. Porque los planes de Él siempre son los mejores que los míos. Si tú le pides a Dios, te da verdad. ¿Qué te motiva? Hoy, ¿qué te motiva, Nick? A conocer que el cielo es verdadero. Y que puedo amar a las personas. Y que voy a través de todo el mundo. Y gente son cambiadas. Por un mensaje muy simple de esperanza. Eso es lo que me motiva. El saber que gente o personas en esta noche quizás tengan depresión o adicciones o temor o tristeza. Realmente siento que mucha gente va a ser conmovida en esta noche. Estamos casi seguros, Nick. Mucha gente pues está ya esperando esta gran noche para verte, para escucharte. Yo sé que recientemente tu vida cambió. Llegó un nuevo ser a tu vida. ¿Cómo es el Nick ahora que ya es papá? ¿Saben que estoy muy agradecido? Me casé en febrero del año pasado y en febrero de este año tuvimos un niño. Mi esposa es mitad mexicana porque me he español un poquito. Y yo quiero mucho mexicana comer. Comida mexicana. Comer, sí. Y es genial. Es tremendo. Para mí, mi vida ha cambiado. A veces haces planes con tu vida cuando eres soltero. Diferente cuando eres casado. Y otra vez, diferente cuando eres casado pero con niños. Y es algo hermoso. Me encanta. Y más que ser un excelente orador, quiero ser un excelente padre. Quiero ser un excelente esposo. Porque si mis prioridades no están correctas, entonces voy a caer. Entonces, número uno, Dios. Número dos, familia. Número tres, lo demás. Y me encanta escucharlo así. Tú vas por el mundo dando un mensaje de paz, pero ahora tienes que dar un mensaje y un ejemplo con tu hijo. Y lo has dicho, que ahora, pues, es primero Dios y segundo tu familia. Yo creo que ha cambiado para siempre la llegada de este pequeñito. Y de verdad que nos da muchísimo gusto, Nick, que estés con nosotros aquí en Monterrey. Que nos vayas a dar ese gran mensaje a todos los regiomontanos que lo estamos esperando porque lo necesitamos. Y yo quiero que le digas algo a la gente, a la gente que nos está escuchando en casa y que a lo mejor tiene, pues, alguna necesidad importante, alguna enfermedad. Próximamente, aquí en Televisa Monterrey, tendremos la campaña de Mujeres a Tiempo. Una campaña para hacer conciencia a las mujeres de revisarse, de tocarse, para luchar contra una de las enfermedades que está llevando muchas vidas, que es el cáncer. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices? Brist cancer. Brist cancer. As far as, so many different brokenness out there. Quiero hablar del quebrantamiento que está allá afuera. I don't know what you're going through. No sé lo que estás atravesando. But I want you to know that this is not it. Pero quiero que sepas que eso no es todo. See, the reason why I'm so happy. La razón porque tengo tanta felicidad. Es porque yo ya sé que me voy a morir. For real. De veras. Death is terrible. La muerte es algo terrible. I'll die of a car crash. Quizás muera de un accidente de auto. O plane. De avión. O cáncer. O old age. O porque ya tengo mucha edad. But this life is so short. Pero esta vida es tan corta. Live your life. Vive tu vida. As much as you can every day. En cuanto tú puedas todos los días. Love people. Haba a la gente. It's not about what you do. No se trata de lo que hagas. It's not about what you have. No se trata de lo que tengas. It's who you are. It's who you are. 95% of what's going to be remembered about Nick is who he was. El 95% de lo que van a recordar de Nick es quién fue Nick. To take one day at a time. Entonces toma un día a la vez. And with faith and family. Y con fe y familia. You can get through it. Tú puedes atravesarlo. And if anyone struggling with cancer. Y si alguien está luchando en contra de cáncer. He visto a la gente que toma su último aliento de vida. Pero obtienen paz. Que puedan saber que esto no es todo. Entonces yo te voy a ver allá arriba. Si tú crees en Jesús. El perdón del pecado. Y que Él fue resucitado entre los muertos. Yo te voy a ver allá arriba. Y hasta que yo vaya allá a casa. Solo quiero intentar hacer lo mejor que yo pueda. Conocerlo a Él más. Y amar a otros más. Entonces detente. Y te animo a que agarres los libros. Para que te puedan inspirar. Que te consuelen. Y que te puedan dar ánimo. Hablemos de tus libros. ¿Cuántos libros has escrito? ¿Y la temática de cada uno de estos libros? Tenemos cuatro libros. Y ese que está en la pantalla va a salir pronto. Primeramente esta es Una Vida Sin Límites. Y esta es la historia de mi vida. Y cómo pude atravesar mi niñez. Entonces es mi historia. Y Una Vida, Un Espíritu Invencible. Y eso es cómo atravesar las luchas que tuve. Incluso atravesé una depresión hace dos años. Entonces quiero que la gente sepa que soy igual como ellos. Y cómo puedes atravesar o superar una depresión. Mucha gente también quería conocer la historia de amor de mi esposa y yo. Entonces eso también se encuentra ahí. Y el otro es una combinación de las dos. No ha salido. Pero es un libro práctico. Es un libro práctico que puedes leer diario. Entonces chequenlo. Próximamente Un Corazón Sin Fronteras, Nick. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en las noticias, aquí en Monterrey. Quiero agradecer de verdad a Dios por tu vida y por ese mensaje que nos va a dar a todos. Estoy chinita. Me llegó. Y por favor seguidnos en Facebook.com slash Nick Vujicic Mexico. Y también síganos en Facebook, Nick Vujicic Mexico. Gracias por tu visita. Gracias por tu mensaje. Mi honor. Gracias. Continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.